El País de la Belleza es el reflejo de lo que somos como colombianos y es una iniciativa muy bella que se tiene con los ocho canales regionales y por eso tenemos a Don Elías en el día de hoy para hablar de un festival que habla de la pluriegnia que somos aquí en Colombia, como lo es el Festival Antero Agua Limpia. Don Elías, ¿cómo ha estado? Bienvenido, muchas gracias. Buenos días, Lady. Muy bien, gracias. Don Elías, ¿qué significa para usted el Kiddo? Bueno, Kiddo es la ciudad donde nací, la ciudad a la que le debo lo que soy y es la bisagra que une al Caribe con el Pacífico, con el Gran Pacífico por ser el principal puerto sobre el río Atrato, el río más desobediente de Colombia porque todos los ríos del Pacífico van al Pacífico, todos los ríos que salen de la cordillera occidental van al Pacífico, pero el Atrato recorre parte del Pacífico y se va para el Caribe, entonces une esas dos grandes regiones de Colombia. ¿Y por qué es desobediente? Desobediente porque el Atrato es así, él quería unir eso, no había algo mejor para unir al Caribe y al Pacífico y el Atrato dijo, yo soy, yo soy el que debo hacer esto. Y lo hace desde lo que es esa mezcla, ese encuentro de etnias, ese encuentro de culturas, ese encuentro de diversidades biológicas y todo ese espacio de enriquecer la vida y la diversidad de este país. Ahora que usted dice diversidad, pues pensaba en eso y lo que yo decía inicialmente, hablemos de este festival, el Festival Antero Agua Limpia, que sí que habla de esa diversidad y de eso que se ve reflejado en este Quibdó, pero en este Pacífico colombiano. Cuéntenos cuál es, o sea, cuál es lo más importante del festival, por qué se vuelve ese eje tan importante. Bueno, cuando uno mira la región del Pacífico, algunas personas desde fuera la ven como algo muy homogéneo, pero el Pacífico no es tan homogéneo. Y si la miramos desde el punto de vista, bueno, de diferentes puntos de vista hay unas diferencias. Hay, a partir del río San Juan hacia el sur, está el territorio de la marimba, digámoslo así, y hacia el norte está el territorio de la chirimía y de las músicas del departamento del Chocó. Y acá en la zona andina está, pues ya el territorio de los violines caucanos. Esas son como las tres grandes regiones del Pacífico. Entonces, el Chocó, que tampoco es tan homogéneo, tiene una riqueza cultural importante, tanto en música como en danza, y esa riqueza cultural hay que dinamizarla, hay que mostrarla, hay que vivirla. Y una forma de hacerlo es desde todos los festivales locales que hay, las fiestas patronales, etcétera. Pero el Festival de Música y Danza Antero Agua Limpia es una idea que recoge, que propone un espacio para el encuentro de esas diversidades internas que hay en el departamento del Chocó para recrear no solo la danza y la música, sino también las estéticas, la gastronomía, esa rica gastronomía que hay en el Pacífico, ese pescado de río, el queso costeño, el pescado de mar, las hierbas aromáticas, todos estos temas de las bebidas ancestrales. Entonces, es un encuentro con esa diversidad para también decirle a Colombia, bueno, este país es andino, este país es caribe, este país es llanero, pero este país también es pacífico. Entonces, aquí tenemos una oferta para que construyamos conjuntamente el país que queremos y nosotros nos mostramos, nos recreamos desde nuestra cultura, desde esas formas de arte que son también, que recogen también el encuentro de lo que trajo España con la forma como llegamos acá los descendientes de africanos y nos ubicamos aquí y construimos conjuntamente todo eso que es nuestro ser. En esa construcción de ser, ¿qué dice usted, don Elías? Cuénteme los detalles, cuéntenos los detalles que pasan en el festival para que muchas personas, pues, en otra oportunidad puedan ir y se pueda, lo que dice usted, como desglosar toda esa variedad que hay no solamente en Quibdó, sino lo que pasa en nuestro Pacífico colombiano. Bueno, Quibdó, por ser la capital del Chocó, por supuesto es un punto de encuentro adecuado para ese evento, que es un evento de ciudad y es un evento de región. El Chocó tiene grandes subregiones como son la subregión del San Juan, la subregión del Pacífico, Norte, Pacífico Sur, la subregión del Bajo Atrato, el Caribe Chocuano, el Medio y Alto Atrato y la zona andina chocuana. Entonces, ese festival tiene unos encuentros subregionales de los cuales salen unos representantes y se encuentran en Quibdó para unos espacios de danza y de música por separado, en donde se hace, pues, ya los grupos que llegaron a ese momento, los que han quedado seleccionados, los que han quedado seleccionados por sus regiones, van a un concurso y llegan a la final, que es el tercer día. El primer día, en este caso, para este año, fue un espacio muy bello que se llamaba Parió la Luna, un desfile. Parió la Luna es una canción de las emblemáticas de Antero Agua Limpia. Entonces, luego de esa viene la eliminatoria y el día final, que es la final exactamente del concurso. Entonces, ahí se realiza algo muy bello. En ese encuentro hay toda esa diversidad de danzas, de ritmos, porque si bien está, pues, la chirimía es el eje central, en el Choco hay una diversidad. Por exponer un ejemplo, tenemos el Pacífico Norte, los municipios de Nuquiba, Ia Solano y Juradó. Pero, esta zona tiene unos ritmos muy particulares que Colombia no conoce. El tamborito, la mejorana, la típica, que son los ritmos nacionales hoy de Panamá, porque tenemos que recordar que Panamá era un departamento de Colombia y este es un territorio que une musicalmente todos esos ritmos. Es como un puente, de alguna manera. Exactamente. Entonces, si Panamá los tiene como sus ritmos nacionales, no significa que sean solo de Panamá. También están, son colombianos y en Colombia son chocuanos. Entonces, toda esa diversidad se encuentra allí. Y yo creo que es justo que Colombia no se pierda de conocer y de reconocerse en esos espacios. El festival tuvo un momento, es un festival de creación anterior, incluso al Petronio Álvarez. Tuvo momentos en donde no se realizó, pero ya este es su segundo renacer, digámoslo así. Y esperamos que, a partir del 2024, este festival cobre mucha más vida desde esos escenarios que recogen la danza, la música, la gastronomía, las estéticas, las bebidas ancestrales y todas estas muestras de nuestra cultura y de nuestro arte. La música, la danza, la literatura, pero también la investigación. Veo que están presentes en este festival. Don Elías, contémosle a las personas que están aquí y que van a estar muy pendientes de este espacio, ¿por qué este nombre? Y en honor a quién lo lleva al festival Antero Agua Limpia. Bueno, hay que decir que también Colombia debe saber que el Chocó le ha dado al país y al mundo algunos músicos importantes. Y Antero Agua Limpia fue uno de estos, junto a las que hoy tenemos, como a Lozano Murillo, como Nino Caicedo, como tuvimos al gran Jairo Varela, al que Cali le rinde culto con justicia. Tenemos a Tostado, Goyo, etc. Antero Agua Limpia fue un hombre que ejecutaba muy bien el clarinete y él es de un municipio que se llama Condoto y este hombre fue un músico empírico con una gran calidad para ejecutar ese clarinete y él hizo parte de, digamos, de los momentos musicales en donde la Universidad Nacional promovía, a partir del grupo de danzas folclóricas de esa universidad, promovió la música del Pacífico cuando esta música no era tan conocida como en Colombia y Antero era como una de esas batutas. Además, Antero fue un compositor de temas muy hermosos y entre ellos muy conocidos como Parió la Luna, como Pacundina. Él dejó temas en el repertorio que ahí se recrean y son, en el concurso, son temas de, digamos, hay la obligatoriedad de hacer un tema de Antero Agua Limpia, bien sea cantado. Porque llevas un sello finalmente. Exactamente. Entonces, el propósito de este nombre es exaltar a glorias de la música chocuana, que las ha habido o algunos no han superado el reconocimiento local o regional, pero otros sí, y entonces la idea es perpetuar, tal como se hace incluso con el Petronio Álvarez, que es de Petronio Álvarez, un gran músico también. Entonces, esa memoria de Antero, que es como el clarinetero emblemático de nuestra música, ya que en ese formato musical que es la chirimía, básicamente el instrumento de viento, que es el guía, que es el conductor, que es el símbolo, es el clarinete. Entonces, ahí se une la grandeza de un músico, el emblema de un instrumento, que a su vez es el representativo de nuestro formato. Entonces, todo eso, digamos que conjuga las razones para que sea este nombre y continuar dándole, digamos, dándole luz a Antero Agua Limpia, pero detrás del nombre de Antero Agua Limpia, a los grandes músicos que han sido y son desde el Chocó para la cultura nacional. Me deja muy pensativa, porque es hablar de estos músicos que han representado no solamente a Colombia, sino al mundo, y enaltecerlos de esta manera para hablar de algo tan emblemático, porque como que uno habla de Chocó y es sinónimo de chirimía, ¿verdad? Por todo lo que usted acaba de explicar. ¿Qué más? Cuéntame más detalles de lo que ocurrió, ya que era como este año, fue como revivir nuevamente el festival. ¿Cómo sintió usted a la gente, no solamente a los chocuanos, sino a toda la gente que fue a visitarlos otra vez? Bueno, hay que decir que esta vez el festival tuvo un poco más de publicidad hacia afuera, hubo un apoyo desde el nivel nacional, y eso hizo que fuera algún cierto número de personas desde fuera del departamento, no lo deseable. Creemos que el festival amerita y es un espacio para promover mucho más esas visitas en torno a nuestra cultura, pero creemos que fue un paso importante. El festival también movió a la gente de Quibdó y a gente de las subregiones a llegar allí, a encontrarse con eso. Yo alcancé a ver como mucha satisfacción de la gente de sentir que estaban en un espacio que sentían suyo, que divirtió a la gente, que permitió unos intercambios, porque en el Chocuá hay unas cosas interesantes. El Chocuá es un departamento de subregiones, pero no tenemos una conexión vial fluida. Nuestra conexión básicamente son los ríos, también hay conexión aérea, obviamente, terrestre, en algunas subregiones, pero, por ejemplo, promover el encuentro entre un niño de juradó, que es el municipio que está en la zona noroccidental, en la frontera con Panamá, con un niño de condoto que está en el centro sur del Chocó, no es fácil. O sea, no hay espacios, no hay muchos espacios que permitan que esos jóvenes se encuentren y que se cuenten, que se conecten, que sientan cómo compartir esa diversidad que es su departamento. Entonces, ahí también hay un propósito que se cumple desde este festival. Lo mismo puede ocurrir con un niño del litoral del San Juan, que está acá en límites con Buenaventura, con un niño de Río Sucio, que está ya en el Golfo de Urabá, cerca al Golfo de Urabá, perdón, o con un guía que ya es la zona caribe chocuana. Entonces, ese es otro gran valor que tiene ese festival, tanto al interior del Chocó como hacia afuera, porque Colombia también debe reconocer muy bien su diversidad. Entonces, todos estos propósitos yo siento que se vienen cumpliendo desde el festival. Y lo otro, pues, es la promoción como tal, porque la música nuestra es muy rica. Mire, yo escucho a veces cuando suenan temas tan conocidos como Quilele, por ejemplo, o como la vamos a tumbar, que son temas muy chocuanos, que el país se está perdiendo de conocer mucho más de lo que hay en el Chocó, de mucho más de lo que se produce en el Chocó, pero que no sale. Y no sale a veces porque la industria musical a veces requiere de este tipo de festivales para que vayan los productores y para que desde el Estado se promueva un poco más, y desde, hay que decirlo, desde los entes comerciales que mueven esto. Entonces, yo creo que esta es una plataforma, desde la cultura como tal, pero también desde lo que es el otro tema de la industria musical, para que se vea y se comparta toda esa riqueza. Y ahí hay unas narrativas que hablan de nosotros, porque el tema no es tampoco de ofrecer simplemente la posibilidad de bailar o de escuchar música. Porque el Pacífico es más que eso. El Pacífico es mucho más que eso. Y entonces, en esas narrativas que hay, en las canciones, ahí se está hablando. Yo miraba, por ejemplo, algo que me pareció curioso. Esa canción, Parió la Luna. Que es preciosa. Que es preciosa y habla de que parió una negra y que parió una blanca. En este festival, observé que varios grupos la ejecutaron introduciéndole algo que no es que sea nuevo, pero que tampoco es conocido. Entonces, ponían, parió una chola. O sea, parió una india, una indígena. O sea, están pariendo las tres vertientes étnicas que conforman nuestro país. Ahí hay una belleza en la narrativa. Ahí hay una descripción de Colombia. Es decir, la descripción del país no es solo la que dice la geografía. Son tantos, 32 departamentos. Es como la gente expresa y como ve su cosmogonía, como ve su relacionamiento. Entonces, eso también lo dice la música. También como expresan sus satisfacciones, sus inquietudes, sus inequidades, sus demandas. Sus dolores. Sus dolores. Sus alegrías, sus orígenes. Y, por decir algo, el otro tema, hubo representaciones muy bellas. Y porque a veces la gente asume que la historia nuestra empieza con la esclavización. Cuando llegamos aquí, no, y la historia nuestra empieza mucho más allá. Antes. Así como nos enseñaron los griegos y los romanos, también en África hay algo que se le aporta a Colombia desde nuestra presencia aquí. Y todo eso está en nuestras narrativas. Y lo que usted dice, no somos descendientes de esclavos, sino de personas que fueron esclavizadas. Exactamente. Don Elías, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por compartir toda su experiencia. Usted es promotor cultural, fue jurado del festival y sigue trabajando, por supuesto, por su región y por este festival Antero Agua Limpia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y, bueno, bienvenidos al Festival Antero Agua Limpia 2024, que estoy seguro va a ser un éxito. Por supuesto. Y este es el reflejo del País de la Belleza, que habla de nuestra diversidad. Muchas gracias. En el País de la Belleza vamos a celebrar.